La Corporación Autónoma Regional de Boyacá presentó la rendición pública de cuentas vigencia 2017 ante medios de comunicación, consejo directivo, alcaldes y representantes de diferentes entidades. La jornada se desarrolló en cabeza de su director general, el ingeniero Ricardo López Dulcey, en donde se dieron a conocer los avances y proyectos ejecutados en pro de la preservación de los ecosistemas. Como ustedes lo pudieron ver, es una rendición de cuentas del año 2017 en el que se resaltan uno a uno los temas trascendentales de la Corporación Autónoma en los que se han llegado a unos logros contundentes en materia de ordenamiento, por ejemplo, con los poncas de las microcuencas de nuestra jurisdicción, en gestión de riesgos, en autoridad ambiental, en recurso hídrico, en los temas de restauración y reforestación. El director de Corpo Boyacá enfatizó sobre el trabajo desarrollado por parte de la corporación en conjunto con las demás corporaciones autónomas para seguir actuando de manera productiva frente a temas relacionados con la protección del medio ambiente, como gestión del riesgo, fauna silvestre, ordenamiento ecoturístico y recursos hídricos.